Siempre se dice que año nuevo y todo nuevo, y en este caso será algo realmente novedoso, ya que un peluquero decidió implementar una nueva técnica de corte, que sería el corte con fuego. Esta locura se da en la India, y bueno, este peluquero al parecer tiene un afán por querer cortar más rápido el cabello, y es por eso que lo que hace es reemplazar las tijeras con un fuego indefenso. ¿Lo vieron? Y hasta lo deja quemándose, y pobre del que lo están cortando, aunque sí que debe ser todo un macho alfa para que se deje hacer esto. Bueno, a las finales salió todo bien, o bueno, por lo menos eso es lo que parece, y este peluquero sí que ya tiene una cliente la ganada, ya que otras personas al parecer esperan por su turno. Y dime tú, ¿qué opinas de este peculiar corte? ¿Te lo harías tú? Responde en los comentarios. Si el video te gustó, no te olvides de dejarme pulgar arriba, suscribirte para muchos más videos, y compartirlo con tus amigos. En serio, sería la mejor forma de apoyarme. Muchísimas gracias.